X, E, Z, L, X, E, Z, L, once treinta M, diez mil watts, y X, H, Z, L, ciento tres punto tres FM, cinco mil watts, Calapa, Veracruz, México, es ciento tres punto tres, Yo FM, Yo FM, ciento tres punto tres, tu música y tus noticias todo el día.